Sale el sol y no estás a mi lado Vivo desesperado, esperando tu amor Cae el sol y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando dormir contigo Sale el sol, mis ojeras hinchadas No quedes orbitada, por culpa de tu amor Cae el sol Es la misma tragedia y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, pasando solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando dormir contigo Sale el sol, mis ojeras hinchadas Noche de sol orbitada, por culpa de tu amor Cae el sol, mis ojeras hinchadas Es la misma tragedia y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos, no en los míos Y yo pasando, pasando solo tanto frío Estarás formando lazos, no conmigo Y yo anhelando Y yo anhelando dormir contigo Y yo anhelando dormir contigo Dormir contigo Y yo quiero, yo quiero dormir contigo Ay mi mamita, dame que tengo frío Dormir contigo Estarás formando lazos, mi vida no son conmigo Dormir contigo Quiero dormir contigo, contigo, contigo Dormir contigo Dormir contigo Que a mi gente tiene que respetar Que a mi pueblo no debe de querer Que esta tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Que si viera como una melodía